Bueno, Meli, contanos algo de los diseños que van a mostrar hoy. Bueno, acá van a poder ver una pequeña cápsula de lo que se hace con el biopuero. Esto es lo que se ve acá, son cintos, que como es un material reciclado, utilicé para hacer este residuo de cáscara de naranja, todo de cáscara de naranja, y por lo general se busca que no tenga contaminación de otro material. Entonces, por eso no hay hebillas, sino que va a tener otro tipo de sistema de cierre, de ajuste del cinto. ¿Y cuál es el proceso para que siga a esto? ¿Cómo de una cáscara de naranja le contamos a la gente si hace un cinto? Sí, primero hay que juntar muchas cáscaras de naranja. O sea, estuvimos recolectando de amigos en casa, y después se pone a secar y se muele. Queda un polvo la cáscara de naranja. Y después, con unos adoros finantes, se prepara, se cocina y se deja en un bastidor secado. Muy bien. ¿Otro producto? Por ejemplo, este. Bueno, acá este también es una cartera, una mini cartera. Ahí lo pueden ver. ¿También del mismo material? Hecha del mismo material, de la cáscara de naranja. Después, por ejemplo, este, y eso que ves ahí, es como un café, con las bolsitas de café que da la IPF. Bueno, yo busco esas bolsitas, y ellos me ponen para el bono de tierra, y yo genero esta, con la bono de café. Y este, que es el más, el clarito, es con cáscara de huevo. Y este es, bueno, este es un experimento y logré texturarlo, darle textura. Le contamos a la gente que es como una goma, queda muy parecido a una goma, por ejemplo, resistente. Exacto. Se busca que sea un, similar al cuero. Claro. Que venga a ser un reemplazante del cuero y del eco cuero. Muy bien. Acá, lo que yo si querés te puedo mostrar, como sale la tela. Acá, acá podés ver el material. Claro. Está el texturado por un lado, y del lado al revés. Muy bien. Es una superficie lisa. Muy bien, gracias, Mili. No, gracias a vos, Freddy.